Hola, ¿cómo están? Yo soy Alejandra Meza y hoy vamos a hacer una renovación de una pieza que todos tenemos en nuestro closet, que es una t-shirt blanca. Bueno, de hecho, esta es una gigante que tengo que parece vestido porque me queda súper larga y, de hecho, así es como... se puede hacer con una camiseta normal, pero también se puede hacer con una un poquito larga para que te quede como si fuera un vestidito, que eso es lo que yo voy a hacer y, en realidad, pues es una t-shirt blanca de esas que traes ahí en tu casa que a veces la usas de pijama casi y que, o sea, es para andar a gusto en tu casa y cómodo, pero la verdad, las camisetas blancas para mí son básiquísimas, una camiseta blanca súper básica. Esta camiseta, de hecho, es como, no sé, 2XL o algo así de hombre porque me gusta mucho a mí el corte de las camisetas de hombre porque me gusta que sean cuadradas y que la tela sea súper gruesa. Entonces, bueno, esta me gustó mucho a mí por eso. Es el tipo de camisetas que me gustan. No me gustan tanto las camisetas muy pegaditas. Me gusta que sean flojitas y ese es el punto de esta camiseta. Bueno, vamos a hacer una pequeña transformación que, de hecho, tengo que darle las gracias a Thalía, que, de hecho, está en Instagram como Thaliverse. Muchas gracias porque ella me mandó un mensaje por Instagram hace unos días y me dijo, vi estas dos blusas que siento, estas dos camisetas vestido, no sé, que se pueden hacer un DIY y me gustaría mucho que lo hicieras, entonces me mandó estas dos fotos de aquí y me dijo, me gustaría mucho que hicieras un DIY, entonces vamos a darle gusto a Thalía. Y la verdad me gustó mucho el estilo y me gustó mucho el proyecto y sí, siento que sí, sí lo vamos a hacer. Dije, bueno, sí, la verdad me gustó mucho y sí lo quiero hacer, entonces, pues aquí está para Thalía, que fue la que nos pidió, pero estoy segura que a todos ustedes les va a encantar. Y está facilísimo. Es una manera súper divertida de transformar una camiseta y convertirla en una pieza que puede salir, que te ves, pues, o sea, más padre. Además, que esta forma de ponerle el moñito que se ve ahí, se puede usar de dos formas, no nada más de una, entonces les voy a enseñar de qué otra manera también se puede ver muy bien. Pero bueno, es simplemente poner dos tiras en los costados de la blusa, solamente que vamos a hacerlo de una manera, pues, un poquito más específica, ahorita les voy a explicar cómo. Y se hace un nudo en la parte enfrente o en la parte de atrás, también se puede hacer. Entonces, bueno, pueden jugar con camisetas de diferentes colores y con diferentes estampados. Entonces, conforme, no sé, a lo mejor tienes una camiseta negra y que tiene un estampado rosa con blanco y le pones una tira rosa y una blanca, o le pones unas tiras rosas de alguna tela brillosa. No sé, podemos hacer tantas cosas. Pero bueno, yo quise hacer la blanca porque siento que, bueno, para empezar, yo soy de blanco-negro mezclilla, o sea, me fascina. Yo sí puedo andar blanco-negro mezclilla toda mi vida, así ando siempre. Me fascina. Entonces, bueno, yo lo quise hacer de color blanco. Esta camiseta, ahorita la van a ver completa, es una camiseta que me queda como vestidito, entonces vamos a hacerla tipo vestido. Es una camiseta que me queda bastante flojita, entonces una vez que yo le ponga estas tiras, pues se va a hacer como que se aprieta y se hace un moñito y te hace más forma en el cuerpo, entonces eso se ve padrísimo. Con unos tacones, con unas botas, con, no sé, o sea, arréglate, saca tu bolsa, tus zapatos y haz de cuenta que estás lista para irte al cine y te vas a ver increíble. Entonces, bueno, me encantan los t-shirts y más si podemos diseñarle un extra para que se vean súper padres, o sea, bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy. Si quieren saber cómo lo logré, que sinceramente no te tardas más de 10 minutos, quédense y empezamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, así es como me queda la camiseta, está flojita. Yo le puse estas tiras que acabamos de hacer, las puse más o menos alrededor de la cintura. Bueno, vamos a tocar esto un poquito más abajo para que vean bien cómo se ve. Puse, así me queda la camiseta, se ve como si fuera una mini falda. Entonces esto se lo puse un poco más atrás de los costados. Si se lo ponemos aquí en el costado, esto se va a estirar y va a quedar el moño en la parte de enfrente. Pero lo que yo hice fue que lo puse un poco más hacia atrás para que envuelva mi figura. Y nos podemos hacer algo así como un moñito. Algo así, más o menos. Se puede usar así o lo podemos hacer hacia atrás. Y hacemos un moño, que también se ve muy padre. Entonces, bueno. El caso es que la camiseta es así, tal cual, y nosotros nada más vamos a colocar la tira con alfileres en el lugar en donde queremos. Nos quitamos, nos quitamos la camiseta, le hacemos unas costuritas en la parte de aquí, y ya está lista. Ahora, el moño lo pueden hacer en medio, el moño lo pueden hacer de lado. Quiero que vean que así es como ya me quité la camiseta. O sea, la coloqué con alfileres, obviamente no estaban así colocados, pero le puse un alfiler aquí y uno aquí. Y ahorita ya lo que hice fue colocar la camiseta sobre la mesa para yo acomodar bien exactamente, que queden en la misma distancia. Entonces, este es el costado y yo lo hice un poquito más hacia atrás. Y esto es lo que vamos a coser en la parte de aquí. Y ya es todo. ¡Yay! Vamos a ver cómo queda. ¡Gracias!